No puede ser que un individuo o una familia sea dueña de periódicos, televisión, radio y además es banquero o industrial, no puede ser, no puede ser que un extranjero sea dueño de medios de un país, porque los medios son muy importantes para esa sociedad y para ese país. No puede ser, miren, no puede ser. Entonces, respondiendo a la pregunta, si es necesario, es importante que el Estado, como un buen padre, como un padre interesado en el bien de sus hijos, supervise, controle, oriente, proponga, forme en la dimensión de defender a la ciudadanía en la dimensión de facilitar el ejercicio de los derechos comunicacionales de los ciudadanos. Es importante incluso esa función de persuadir a los dueños de los medios de esa responsabilidad social.